El love bombing es esa primera etapa en la que se produce el enganche, en la que una de las personas, la que tiene el interés más claro en la otra, que tal vez ni siquiera lo sabe, se desarrolla y pone al servicio de la conquista, de la captura, un montón de estrategias para que la otra persona sienta que encontró su alma gemela, encontró su complemento, que se pueda ver en la otra persona de alguna manera. En aquellos tiempos analógicamente tóxicos, que no existían las redes sociales, no existía aquello de mandarte mensajes, de estar pendiente de cuando estuvieras en línea, de enviarte canciones. Pero sí existían otro mundo de estrategias, un montón, un montón de estrategias, como las cartas de amor, como aparecer misteriosamente en las zonas en las que frecuentabas, como por ejemplo, regalarte un cassette grabado con la música que había hecho a esa persona pensar en vos, aprender tus gustos, tus deseos, tus sueños, y misteriosamente compartirlos, misteriosamente haber deseado siempre lo mismo. Esas son algunas de las estrategias.